¿Qué estamos inventando ahora? ¿Qué será? ¿Qué será? Un Pudding Green para que mi esposo se entretenga aquí jugando golf. Ya les mostraré cómo queda. Desesperado por jugar, desesperado. Mira, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Tírasela otra vez, amor, antes de que te vayas andas. Oriol, ven. Suelta. Oriol, suelta. Oriol. 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 Ah, ah, ah. Oriol. Oriol. O Bren no... Oriol. Gracias.